El amor no me ha existido, en un sol escondido, en la novia mía Me haces sentir como un cambio por ti, yo te amo cada día En un sol escondido, en la novia mía Me humilas con todo tu amor por ti, yo brillo cada día, brillo cada día